Si los 30 los celebraste con cerveza, los 40 se celebran con whisky. Jack Daniels, 150 años y contando. El bastón con que se había cometido el crimen, aunque de madera poco común, se había roto por la mitad bajo el impulso de aquella insensata crueldad y una de las mitades había ido a parar la alcantarilla cercana. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es lo que dicen? ¿Todos ustedes? El sistema que tanto sabe siempre decide lo que está bien o lo que está mal, del mismo modo, como deciden lo que es gracioso o no. ¿Quién dijo que los libros son divertidos? Son aburridos. ¡Aburridos! No puedes usarlos como almohada. No puedes echarles crema y comértelos. No puedes marcar un récord con ellos. ¡No! Si crees en el infierno y si crees en la tortura que continúa por siempre, una pesadilla de la cual nunca puedes despertar. Así que entiendo que a mucha gente pensar en el infinito le parezca aterrador, o nauseabundo, o por lo menos, muy molesto. No puedes verlo. 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 Gracias por ver el video.